Para la última actividad de esta semana, vamos a checar algunas expresiones que utilizamos en el salón de clases para pedir permiso. Ok, the first one is, may I go to the bathroom, may I go to the bathroom, esta expresión la utilizamos para pedir permiso para ir al baño, ok, repeat after me, repitan después de me. May I go to the bathroom and don't forget to add please to the finish of the sentence, ok, no olviden agregar por favor al final de la oración. May I go to the bathroom, please, puedo ir al baño, por favor, may I go to the bathroom, please, puedo ir al baño, por favor, ok, let's check some examples, vamos a checar algunos ejemplos. Excuse me, teacher, may I go to the bathroom, please, disculpe, maestro, puedo ir al baño, por favor, sure, seguro, thank you. Very good. Now, the second expression, ahora, la segunda expresión. In some cases, you are so thirsty. Ok, the second expression. In some occasions, you are so thirsty and you need some water. En algunas ocasiones, tú estás muy sediento y necesitas un poco de agua. So, you need to ask to your teacher this question. Para eso, necesitas preguntar a tu maestro la siguiente pregunta. May I drink some water, please? Don't forget, no olviden agregar please al final de su pregunta o de la oración, ok. Now, once again, una vez más, may I drink some water, please? ¿Puedo quemar algo de agua, por favor? May I drink some water, please? Ok, another example. Excuse me, teacher, may I drink some water, please? Disculpe, maestro, ¿puedo tomar algo de agua, por favor? Sure, take a little. Seguro, toma un poco. Ok, kiddos, and the last expression is used when you get to the classroom and you need the permission of your teacher to enter. Y la última expresión es usada cuando tú llegas al salón de clases y necesitas permiso de tu maestro para poder entrar. Entonces, tú necesitas preguntar, may I come in, please? May I come in, please? ¿Puedo entrar, por favor? May I come in, please? Ok, let's check some examples. Excuse me, teacher, may I come in, please? Disculpe, maestro, ¿puedo entrar, por favor? Yes, sure. Sí, adelante. Thank you. Gracias. Ok, kiddos, let's review the expressions that we use to ask for permission that we learned today. Vamos a repasar las expresiones que aprendimos para pedir permiso. Ok, number one, number uno. May I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? May I go to the bathroom, please? May I drink some water, please? ¿Puedo tomar algo de agua, por favor? May I drink some water, please? ¿Puedo tomar algo de agua, por favor? And the last one is, y la última es, May I come in, please? ¿Puedo entrar, por favor? May I come in, please? So, thank you so much.